...que también han llegado acá y han llegado buscando en toda la comunidad que le puede presentar un país como este, Colombia, y en este caso todo el departamento o toda la costa tránsula. Yo pienso que es una problemática que, vuelvo y repito, no es solo de la ciudad de Barranquilla, sino de muchas ciudades, pero estas ciudades que estamos mucho más cercas a las fronteras hoy, pues nos cuesta más y nos pega un poco más duro. La problemática que citó hoy el doctor Ombardo un día, para nadie es un secreto, ustedes todos la conocen que es así. Yo creo que hay que prestarle atención, hay que mirar verdaderamente con la secretaria de Salud que venga acá y nos diga en qué se está colaborando y cómo es la participación de esos niños, si se están atendiendo. Él habla de que hay dos niños que murieron por desnutrición en las últimas horas, eso es preocupante porque verdaderamente que aquí en la ciudad de Barranquilla no habíamos tenido esa cifra de niños muertos por desnutrición hace mucho rato, pero sabemos que son estos niños venezolanos, entonces hay que mirar la posibilidad de cómo se les ayuda a ellos también porque son unos seres humanos y en algún momento Venezuela le abrió las puertas a los colombianos y nosotros tenemos que velar también por la salud de aquellas personas, aunque no sean colombianos, pero que estén en nuestro país, aunque pasando vacaciones, pasando mejor dicho, o buscando una forma de llevarse un sustento. ¿Ustedes qué perponen? Aquí se ha propuesto traer a la Secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, del Departamento del Distrito, y entonces sacar conclusiones de qué se está haciendo o qué se está haciendo por parte del Distrito para la atención de estos niños, específicamente lo que dijo el doctor Ovaldo de la desnutrición que se están viendo en muchos niños y creo que ya lleva dos víctimas de hace muy poco que ocurrió.